¡Bienvenidos a FED! Empecemos la visita por el plato fuerte de FED, aquello por lo que esta ciudad es conocida mundialmente. Medina de FED, que mucha gente piensa que es un mercado, pero no, Medina significa ciudad. Es una de las más grandes del mundo y es la zona peatonal, es decir, aquí no hay coches, las cosas las llevas con un borrico o en el mejor dos casos con una mula. La zona peatonal más grande del mundo. Hay más de 9.000 calles aquí y es prácticamente imposible no perderse. Os vais a perder, pero también es una de las cosas que hay que hacer obligatoriamente en FED, perderse. Así que perdeos y disfrutadlo. Os recomiendo que contratéis una visita guiada para disfrutar al máximo de la Medina. Perderse es muy recomendable, pero aquí hay más de 9.000 calles y no es lo mismo perderse por unas que por otras. Cuando escuchas Balak en la Medina es cuidado. Aquí tenemos solo borros y tenemos carretas que pasan. Esta Medina es patrimonio de la humanidad y fue fundada en el año 789. Ha sido capital de Marruecos en varios periodos históricos. La verdad es que pasear por estas calles te transporta, literalmente, a otro tiempo. Aunque la Medina no sea un mercado, sí que hay mercados y muchos dentro de ella. De hecho, cada barrio tiene uno. Siguen siendo mercados tradicionales, aunque muchas tiendas están dedicadas especialmente al turismo. En las que no lo estén, podréis apreciar curiosos reclamos publicitarios. En algunos casos, las relaciones públicas, llamémosles así, de los restaurantes o de los comercios, pueden llegar a ser bastante pesados. Pueden llegar a seguirte varias personas durante varias decenas de metros. No sé a vosotros, pero a mí eso me resulta bastante incómodo. Pero hay un truco. Si queréis acabar con esa situación, decid alto y claro. Si me queréis, irse. Las medquitas, salvo contadas excepciones ninguna de ellas en Fez, no se pueden visitar en Marruecos, salvo si eres musulmán. Lo que sí se puede visitar son las varias madrazas o escuelas coránicas que salpican la Medina. Durante nuestra visita, varias de ellas están siendo rehabilitadas, así que optaremos por visitar la Madraza Cherrati, construida en el año 1670. Podréis observar las diminutas e incómodas habitaciones en las que residían sus más de 200 estudiantes, aunque destaca especialmente por su patio central. Aunque se trate de una escuela coránica, antiguamente aquí se estudiaban, más allá de la teología, materias como filosofía, astronomía o matemáticas. También son numerosos los funduk, antiguos hoteles o carabasares donde residían los comerciantes en sus visitas a la ciudad. Algunos de ellos han sido rehabilitados y convertidos en residencias y talleres para artesanos. Uno de los atractivos turísticos más conocidos de FED son las curtidurías o tenerías, los lugares donde aún hoy se curte y tiñe el cuero mediante métodos ancestrales. Las más famosas son las de Chowar. El trabajo es duro y el olor difícil de describir. No en vano, las pieles se mantienen durante días en una mezcla de cal y excrementos de paloma para eliminar restos orgánicos indeseables. Nuestra siguiente parada es la Mezquita al Karawí. Visita exterior porque, como ya hemos dicho, solo se puede entrar siendo musulmán. Eso sí, nadie te va a impedir echar un vistazo desde algunas de sus puertas. La Mezquita y su universidad anexa son del año 859. Tiene una capacidad para 22.000 creyentes y los viernes, el Día Santo del Islam, es la única mezquita abierta de toda la medida. Bastante cerca encontraréis el mausoleo de Moulay Idris II, hijo del fundador de la ciudad, Moulay Idris, que está enterrado en Moulay Idris. Moulay Idris II continuó la labor de su padre expandiendo sus dominios hasta abarcar la mayor parte del actual Marruecos. Al igual que las Mezquitas, el mausoleo solo se puede observar desde la puerta. La mañana no da para mucho más. Un breve paseo por el Mercado de la Madera, si necesitáis algo así para el salón, no dudéis en venir, parada para reponer fuerzas y a visitar el Funduk Neyarine, uno de esos antiguos hoteles para comerciantes reconvertido, en este caso, en Museo de la Madera. En sus estancias podréis contemplar interesantes piezas artísticas, todas ellas de madera y las herramientas que se usaban para crearlas, aunque lo más destacable es el edificio en sí, y más concretamente, su espléndido patio. Y por supuesto, su terraza, un buen lugar para tomar un té y contemplar las vistas sobre la ciudad. Un té mitad, pagar en Marruecos. Olvidaos de la tarjeta de crédito en el 99,9% de las ocasiones. Aquí solo se puede pagar con tarjeta, en los Riads, no en todos, y en algún restaurante. En invierno, el día no da para visitar mucho más. Podéis dedicar un rato a hacer algunas compras o, como yo, buscar un buen lugar para disfrutar del atardecer. En Fez son numerosos los restaurantes y cafeterías que disponen de azoteas. Algunas son perfectas para aprovechar los últimos rayos de sol mientras os tomáis un té o, si tenéis suerte ya que aquí no abunda, una cerveza y contemplar cómo la noche cae sobre la ciudad. ¡Buenos días! Hoy vamos a tomarnos el día con más tranquilidad. Empezaremos visitando el barrio judío en la Medina Nueva. La Medina Nueva es de 1276. No os vayáis a creer que la construyeron antes de ayer. Por el camino nos toparemos con una maravilla inesperada. Un secretito muy bien guardado de Fez. Si veis por casualidad este lugar en el que seguramente no os entren ganas de entrar, entrad. Es la hostia. Os van a pedir una modesta contribución de 25 dirhams, eso sí. Pero os garantizo que vale la pena. Estáis en el Palacio Glau. Fue construido en el siglo XVIII por Zami Glauwi, Pasha de Marrakesh. Abdu Glauwi, uno de sus descendientes, artista de profesión y excéntrico de apariencia, se encarga actualmente de su, por así decirlo, conservación. El edificio es una apasionante mezcla de glamour y decadencia, con más decadencia que glamour. Aún así, es fácil hacerse una idea de la admiración que debió despertar este palacio hace menos de un siglo. Proceso de la Transmisión General 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 de la Transmisión. Os voy a dar un consejito que vale su peso en oro. Si venís en invierno, traed un abrigo que hace calor. Parece muy raro, pero no lo es. Porque esta gente no está preparada para pasar frío. Y en el interior de las casas, restaurantes, etc. Hace frío. ¡Hace frío! ¡Pero no tienen radiadores! Siguiendo de camino al barrio judío, os encontraréis con los jardines Chenantsville. Un lugar idóneo para hacer una parada y disfrutar de un poco de esa tranquilidad tan rara en esta bulliciosa ciudad. Sabréis que habéis llegado al barrio judío porque aquí las casas son más altas y los balcones y ventanas no dan al patio interior, sino a la calle. Al parecer, los judíos no tenían tantos reparos con que sus mujeres pudieran ser vistas desde el exterior. Las calles son también estrechas y laberíntricas. Y al igual que en La Medina, vale la pena dedicar tiempo a perderse por ellas. Hay tres atracciones principales en el barrio judío. La primera es el Palacio Real. Bueno, más o menos. Palacio Real, podéis venir y ver una puerta. Yo no le veo la gracia, pero vosotros mismos. La segunda, la Sinagoga de Bendanan. Un pequeño edificio bastante discreto y no especialmente elaborado del siglo XVII. No es muy destacable arquitectónicamente, pero al menos aquí os dejarán entrar. Pues la Sinagoga, muy bien. Os la recomiendo mucho si os gustan las sinagogas. Si no, ¿pa' qué? La última atracción es el cementerio judío que, de nuevo, solo podréis observar desde fuera. Lo que queda de la tarde lo dedicaremos a las compras, que es difícil resistirse con tanta tienda y a vagar un poco por La Medina. Y para terminar el día, un paseo hasta las tumbas mereníes, del siglo XIV y ubicadas en el punto más alto de Feb. Podéis llegar dando un breve paseo de unos 20 minutos desde La Medina, eso sí, todo el rato puesta arriba y contemplar desde aquí el espectáculo de la caída del sol sobre la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!